Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Bueno, entramos en otra porción pero en verdad Juan sigue tratando la misma cosa de lo que hemos dejado en la última clase que era el versículo número 10 pero para Juan es algo importante lo que trata de exponernos y lo que trata de enseñarnos no es algo que simplemente ha tomado una iniciativa al principio de la carta y lo ha dejado aparcado en un momento determinado y ahí queda y nada más y sigue tratando otro tipo de cosas sino que nosotros podemos ver y comprobar que para Juan es algo permanente y lo que está tratando en sí el texto y creo que es algo claro y evidente es el amor que debemos tener los unos por los otros específicamente está hablando del amor que tenemos que tener los cristianos es decir, cómo nosotros estamos amando a nuestro hermano y algo destacable por excelencia en la primera y la segunda carta de Juan específicamente es este tema el amor por nuestros hermanos no solamente en esta primera carta sino que uno puede ver y leer y estudiar la segunda carta que es mucho más corta y Juan sigue haciendo énfasis sobre este punto tan importante así que lo que Juan trata de enseñarnos a nosotros y esto es algo que nosotros vemos de manera explícita simplemente viendo algunos textos en la primera carta de Juan en el capítulo número 3 versículo número 11 dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros versículo 23 y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado en el capítulo número 4 versículo número 7 amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios versículo número 11 amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros versículo número 12 nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en la segunda carta de Juan en el versículo número 5 tomando un solo versículo dice y ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros y un pasaje contextual del capítulo número 4 desde el versículo número 1 al versículo número 16 nos está hablando específicamente del amor que debemos tener los unos por los otros así que esto es importante esto es lo que Juan está tratando de que nosotros tengamos bien entendido esto es lo que Juan está tratando de que nosotros podamos apreciar de una manera práctica no solamente en cuanto al conocimiento sino que tenemos una gran prioridad cada uno de nosotros los cristianos tú y yo es un deber es un mandamiento es algo que no podemos dejar exento de nuestras vidas es algo que no podemos dejar por un momento o algo que podemos prescindir de lo que Dios nos está enseñando es este distintivo que en verdad marca la vida de un verdadero cristiano o sea si hay una evidencia o un distintivo o algo que pudiéramos ver en una vida que pudiéramos decir con total confianza este es un cristiano o es una cristiana Juan dice que es a través de qué del amor de la misma manera que muchos de nosotros a través de la marca que llevamos en lo que llevamos puesto sabemos que es cierto tipo de marca estamos usando o que es lo que representa cierto pantalón perfume camiseta por la marca en sí bueno así debería ser la vida en el cristiano en ti en mí el distintivo del amor debería dejar manifiesto lo que tú y yo somos y eso habla de tu cristianismo y de mi cristianismo debemos ser conocidos y reconocidos como cristianos o discípulos de Cristo por el amor que nos tenemos los unos a los otros pero antes de desarrollar el pasaje que tomara alguna clase no creo que que sea una o dos clases en el versículo número 10 ya nos vino enseñando el apóstol Juan en la clase precedente la última que tuvimos el amor que tenemos por nuestro hermano o la carencia de ello Juan nos está enseñando que esto revela nuestra naturaleza ¿sí o no? bueno leyendo tomando lectura solamente dice en el versículo número 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano dice no es de Dios ahora nota como Juan ha dejado este último punto de las dos características del que no es cristiano el que no hace o el que no practica justicia y el que no ama a su hermano dice que no es de Dios pero Juan pone en este segundo lugar el que no ama a su hermano porque lo que Juan trata en este segundo lugar en este punto es de continuar con el tema del amor hacia nuestro hermano así que eso está ahí en una manera muy concreta y muy específica porque Juan tiene en mente el desarrollo de la exposición de esta gran verdad que Dios demanda de cada uno de nosotros pero en el versículo número 11 nos está enseñando que este es un mensaje como dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros en verdad ese es un mensaje del mismo cielo para cada uno de nosotros es un mensaje que tenemos en la sagrada palabra de Dios pero es un mensaje que ha salido de la boca de Dios es un mensaje como cada uno de los mensajes que tenemos las escrituras y como cada una de las palabras de los 66 libros de la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo ha sido escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo ellos no escribieron nada por su propia cuenta ellos fueron dirigidos por la persona del Espíritu Santo y todo cuanto tú y yo tenemos en nuestras manos a día de hoy quien no crea en la Biblia como un hecho histórico y comprobado es porque se le puede llamar que es un ignorante porque la misma ciencia la misma arqueología da por hecho y por sentado que esto es más que verdadero y eso es importante y cada vez que van pasando los años hay más evidencia de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos como algo que es irrefutable o sea imagínate tú y yo tenemos la palabra de Dios mira cuando tú y yo tenemos no solamente la palabra de Dios sino que creemos en este hecho verdadero como algo que es cierto que es 100% verdad y esto es algo que si nos aferramos a ello y creemos y depositamos toda nuestra confianza en aquello que ya está más que comprobado que esta es la palabra de Dios tu vida y mi vida es transformada cambia muchas de las veces ignorando lo que la misma la misma digamos sociedad o el mismo mundo nos está enseñando nosotros a veces somos ignorantes y pensamos que esto es algo que solamente tenemos tú y yo que es un libro que no se puede comprobar que posiblemente uno dice que es verdad otro dice que es mentira esto está más que comprobado más que comprobado en cualquier campo de la ciencia que podamos tomar y eso debe de llamar tu atención tú no tienes cualquier libro en tus manos ni yo tenemos la palabra de Dios como fue escrita han pasado siglos y se ha descubierto que después de miles de años de siglos tú y yo tenemos 100% la palabra de Dios como fue escrita en los primeros siglos así que eso es una gran bendición o no no tenemos un libro solamente de historia la biblia no contiene la palabra de Dios no la biblia es la palabra de Dios y eso es diferente así que diferente es cuando tú y yo vamos con esta manera de pensar y con esta actitud sabiendo que esto es lo que Dios nos ha enseñado esto es lo que Dios nos ha dejado este es el legado que Dios ha dejado para ti y para mí así que si tú no crees en la biblia perdona que te diga pero te lo tengo que decir eres un ignorante porque hombres científicos que han estudiado el mismo mundo comprueba y corroboran que esta es la verdad así que hay que estudiar un poco y saber lo que la misma historia nos está enseñando los mismos descubrimientos pudiéramos hablar de muchas cosas de cientos de años y que no hace más de 50 70 años en este último siglo ha salido como descubrimientos que han sido para poder corroborar lo que muchas veces no se ha creído o se ha tenido simplemente como un mito o una hipótesis esto es la biblia así que debemos tener un poquitín de conocimiento cuanto menos saber que este libro dice la verdad está más que comprobado así que no te quedes aparcado pensando que la biblia no es para mí esto es mentira esto es un cuento eres un ignorante o eres una ignorante porque esto lo dice la propia historia y gracias a Dios después de siglos podemos decir que tenemos la palabra de Dios con toda veracidad en el campo que toquemos la biblia nos lo está enseñando así que esta es la actitud que nosotros debemos de dirigirnos hacia la palabra de Dios con esta credibilidad pero este es un mensaje del mismo cielo y este es un mensaje que habla como dice en el versículo número 11 volvemos a tomar lectura dice Juan en el versículo número 11 dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que bueno verdad es como empieza la primera carta tú y yo estamos oyendo lo que lo que ellos oyeron desde el principio claro específicamente Juan está hablando sobre un tema y es precisamente el tema del amor que debemos tener como hermanos pero este es un mensaje que nos está hablando de nuestra cercanía o de nuestra lejanía con Dios si tú y yo estamos cerca de Dios estamos creyendo este mensaje que ha sido oído desde el principio y se nos enseña a nosotros en la misma manera si tú y yo vivimos en esta credibilidad tú y yo estamos mostrando que vivimos cerca del corazón de Dios si tú y yo no estamos creyendo este mensaje que es desde el principio entonces estamos dando evidencia que tú y yo estamos viviendo lejanamente de Dios este es un mensaje que nos muestra si tú y yo vivimos confiados o desconfiados este es un mensaje que nos muestra que tú y yo vivimos alegres o tristes sabe el ser humano el propósito de Dios para con el ser humano es un propósito eterno en el plan de Dios pero si algo enseña la Biblia sobre el propósito de Dios para con el hombre es que el hombre pueda llevar a cabo el fin por el cual ha sido creado que es para glorificar glorificar a Dios pero el ser humano si no tiene seguridad y no tiene confianza es porque no tiene el amor de Cristo el ser humano cuando tiene el amor de Cristo tiene confianza tiene seguridad los miedos y los temores se van y esto es algo que podemos testificar muchos de aquí porque somos cristianos y hemos pasado por ahí el amor de Dios es un amor que ha quebrantado nuestras vidas ha transformado nuestras vidas hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo en la condición de nuestra manera de vivir que era muertos en delitos y pecados y estamos viviendo en una nueva vida pero que es lo que ha ocurrido en nuestras vidas que es lo que ha cambiado en ti y en mí bueno lo que ha cambiado en ti y en mí ha sido el amor de Cristo esto es lo que tú y yo necesitamos pudiéramos hablar hoy estaba hablando con Suso estamos hablando un poco de lo que habíamos sido en este caso sin conocer a Cristo lo que uno pudiera haber sido creo que no hay aquí ningún ningún punto que quedara descubierto de todo lo malo que hemos llegado a poder hacer cada uno de nosotros o hemos hecho sin Cristo mira lo que ha ocurrido uno puede decir bueno cómo es posible que después de haber estado en el mundo que hemos estado en drogas en vicios en prisiones en el mundo de la delincuencia de la prostitución un sinfín de mundo de pecado pero hoy tenemos temor a Dios cómo es posible que tú y yo estamos sentados y aquí o aquí de pie predicando el Evangelio queríamos un Dios vivo que ha transformado nuestra vida de tal manera que estamos dispuestos a seguir hasta el fin de nuestros días por qué motivo murieron los apóstoles los discípulos los primeros cristianos bueno por esta verdad que era algo innegable no se podía negar fue una verdad transformadora cambió sus vidas por completo es como aquel ciego verdad que nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 9 verdad aquellos líderes aquellos religiosos los mismos discípulos hay una mezcla ahí pero en definitiva lo que le están presentando es solamente que si este hombre nació ciego por el pecado del padre es una herencia de pecado que ha traído es por el mal que ha hecho los padres es por algo que está en sí mismo cuál es el motivo y hay algo muy importante que Jesús enseña en Juan 9 y lo que Juan está tratando de relatar es el hecho histórico de lo que Jesús estuvo hablando en ese tiempo llevando a cabo ese milagro y todo tiene que ver con la gloria de Dios si tú detienes un poco y piensas en ello cada quien de nosotros que estamos en Cristo el objetivo de que Cristo te ha rescatado a ti a mí es para que tú y yo podamos glorificarle un hombre no tenía ninguna teología ningún conocimiento un hombre que era ciego pero dice hay una cosa que yo verdaderamente puedo decir y testificar que antes era ciego y ahora y ahora veo bueno esto es lo que en verdad debe de ocurrir en cada uno de nosotros y sé que en verdad lo ha ocurrido en muchos de nosotros esto es lo que tú y yo tenemos que saber no es un problema de la mente allá hablaba con el psicólogo sobre esto el psicólogo nuestro el problema está en el corazón del hombre el pecado está en el corazón del hombre y aunque la mente va en un paralelo con el corazón la Biblia enseña que el corazón es malo y perverso más que todas las cosas él me preguntaba dice que relación Juan Luis dice que ve tú que hay entre la ciencia y la religión la religión no sé pero la ciencia del cristianismo todo aquello que corrobore lo que la Biblia dice es correcto pero el diagnóstico no lo da la ciencia al hombre el diagnóstico lo da Dios al hombre porque es Dios quien ha creado al hombre el problema no es la mente el problema es el corazón del hombre y quien trata con el corazón del hombre aquel que te dio la vida y que me dio la vida porque el corazón del hombre es la esencia de todo lo que el hombre es en el corazón del hombre se mueven las emociones los sentimientos la voluntad todo gira en torno a lo que el corazón es hay un proverbio que el proverbio capítulo 23 en el versículo número 7 dice que tal como el hombre piensa en su corazón dice que así es así es él así que lo que Dios tiene que transformar no es solamente nuestras mentes sino que lo que Dios tiene que transformar es nuestro corazón para que podamos pensar de manera diferente y cuando tú y yo pensamos de manera diferente viviremos como consecuencia a ese pensamiento nuevo de una manera distinta pero Dios trata con nuestros corazones dice que Dios puso eternidad no en la mente del hombre dice en el libro de Eclesiastes dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre aunque entendemos que eterno solamente es Dios el hombre es un ser inmortal hay que tener cuidado muchas veces y a veces se escucha ¿verdad? no, el hombre es un ser eterno eterno es solamente Dios ningún hombre es eterno es inmortal es diferente eterno es alguien que no tiene principio ni fin tú y yo tenemos principio y fin vamos a tener fin pero Dios es el único eterno bajo lo que es el peso de la palabra de Dios nosotros somos seres inmortales eso significa dos cosas una que vamos a vivir por toda la eternidad en un lugar con Cristo disfrutando de todas sus promesas en su presencia ¿verdad? porque hemos sido salvados y redimidos por la sangre de Jesucristo hemos creído el mensaje que hoy se está anunciando a ti a mí o se nos ha anunciado es lo que Cristo hizo por ti por mí o la otra es una eternidad eres un ser inmortal en el infierno sin Cristo con un sufrimiento eterno y hay que responder a esas dos grandes verdades el Evangelio está siendo escuchado para que haya una respuesta al mismo pero Dios tiene que tratar nuestros corazones si Dios no trata el corazón tu mente jamás nunca cambiará nunca tendrán nuevas ideas nuevos pensamientos por un momento pero es en el corazón del hombre donde Dios ha puesto vida de ahí que nos dice otro proverbio que es el proverbio capítulo 4 versículo 23 dice sobre toda cosa guardada bueno dice guarda que tu corazón ¿por qué? porque de él dice que emana la vida así que es importante que entendamos lo que nos está enseñando la palabra de Dios y es importante que entendamos lo que Juan tiene en mente y lo que nos viene enseñando este es un mensaje del mismo cielo que si tú y yo hemos creído en este mensaje ha cambiado nuestras vidas ha cambiado por completo no somos perfectos nada más que hay que mirarnos ¿verdad? en todos los ámbitos no somos perfectos y vamos a fallar y estamos en un camino en un proceso donde Dios se está perfeccionando Dios nos está haciendo más como Cristo es más como su Hijo es pero estamos todos en ese procesal pero si no ha habido un comienzo o un principio de este mensaje en ti y en mí donde nos enseña Pablo escribiendo los filipenses en el capítulo 1 versículo número 6 donde Pablo estaba persuadido de que aquel que comenzó dice su buena obra en vosotros hablando por los de Filipos si no ha habido ese principio de Dios en tu vida jamás nunca habrá una perfección debe de haber un principio de Dios debe de haber un nuevo nacimiento un comienzo y entonces ten por seguro que Dios nos garantiza que Él perfeccionará tu vida y mi vida hasta el día del regreso de Cristo entonces este es un mensaje que nos está enseñando aquí el apóstol Juan que específicamente tiene que ver con el amor al prójimo ahora si tú ves no es un mensaje nuevo en el Nuevo Testamento Levítico capítulo 19 versículo número 18 1500 años antes de Cristo Dios hablando a Moisés le dice algo muy importante en ese versículo y es amar a nuestro prójimo el amor que debemos tener los unos por los otros no es algo nuevo del Nuevo Testamento pero en el Nuevo Testamento toma una mayor connotación porque es Cristo quien está cumpliendo todas las demandas del Antiguo Testamento porque es Cristo la manifestación del amor del Padre ahí tiene Juan capítulo 3 versículo número 16 porque de tal manera dice que Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en el crea dice que no se pierda sino que tenga la vida eterna la manifestación del amor del Padre ha sido la persona de Jesucristo y es Jesucristo quien dice un mandamiento nuevo os doy y esto es lo que Juan está presentando no está presentando aquella demanda o aquel mandamiento de Levítico que tiene vigencia en sus días sino que ahora está hablando sobre lo que ha ocurrido en el Nuevo Testamento sobre lo que va a ocurrir en la vida de Jesucristo por quien Jesucristo va a dar su vida y es bajo ese punto de vista que Juan está tratando aquí con este versículo número 11 por eso dice tan claramente el versículo número 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos unos a otros yo pensaba en este en este texto y creo que es imposible leer este texto entenderlo sin ir al pasaje del cual se refería muy probablemente Juan y es en el mismo Evangelio de Juan escrito también por el mismo Apóstol Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 ¿qué tipo de mensaje toma aquí referencia Juan? ¿de quién toma referencia? bueno nosotros vamos aquí al Evangelio de Juan capítulo número 13 versículos 34 y 35 y nos dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros pero mira lo que dice como yo os he amado vuelvo a reiterar que también os améis unos a otros en esto conocerán todos y esto es muy importante que sois mis discípulos y hay un sí condicional si tuvierais amor los unos con los otros a esto se está refiriendo el Apóstol Juan a esta demanda a este mandamiento que Jesús estaba dando no solo a sus discípulos sino a cada uno de nosotros sus hijos sus hermanos lo que Juan nos está enseñando es algo que Cristo dijo en sus días a sus discípulos y que Juan está aquí resaltando pero lo que Juan está aquí resaltando es en contraste y volvemos a reiterar nuevamente en lo que Juan estaba viviendo en esos días o la iglesia en esos días contra tales personas que estaban enseñando todo lo opuesto por eso digo el distintivo del amor de Dios en tu vida y en mi vida debe ser aquello que caracterice que hable por sí mismo lo que tú y yo somos hijos de Dios lo que Juan está tratando de decir vez tras vez a través de lo que está escrito es que el cristiano que ha nacido practica la justicia el cristiano que ha nacido ama a su hermano el cristiano que dice que ha nacido y no ama a su hermano dice tal persona no es cristiana imagínate como Juan siempre reduce a lo que es el amor de Dios ahora lo que hemos visto que Jesús dijo a su discípulo en este mandamiento no vos doy que os améis los unos a los otros dos veces en ese mismo versículo tiene que ver con una connotación que dice como yo os he amado y ahí no nos está dando margen el que tú y yo amemos de cualquier manera el ejemplo que nos está poniendo es el ejemplo de Cristo claro si paramos por un solo momento y contemplamos la vida de Cristo y pensamos o reparamos en lo que la vida nos enseña en cómo Él nos ha amado y es necesario hacerlo porque el mismo texto hace hincapié sobre ello muchas de las cosas que tú y yo creemos que es amar a nuestro hermano no es amar a nuestro hermano muchas de las cosas que tú y yo pensamos que es el amor de Dios no es el amor de Dios ¿por qué? porque aquí hay como una cláusula ¿verdad? como yo sé amar y de qué manera tan estratégica ¿verdad? están esas palabras ahí en ese lugar no es de cualquier manera claro la expresión como yo sé amado es igual al amor incondicional Cristo nos ha amado a pesar de lo que somos Cristo nos sigue amando a pesar de lo que seguimos siendo y Cristo nos amará a pesar de lo que vayamos a hacer mañana también es un amor incondicional pero es ese amor incondicional que a ti y a mí nos ha transformado ahora dice si tú has recibido ese amor si ese es un amor que ha transformado tu vida y mi vida es en esa misma manera como tú y yo debemos de amarnos los unos a los otros y qué lejos estamos en verdad muchas veces de lo que creemos o decimos o hablamos que es amar a nuestro hermano bueno y aquí un pasaje que nos lleva a tener que exponer donde nos toca lo que la palabra de Dios nos está enseñando pero pensaba en esta tarde en estos dos versículos y veía cuatro puntos muy importantes que Jesús trató enseñar a sus discípulos lo enseñó Juan retoma saca este mismo texto esta misma porción de las escrituras y nos la pone frente a nuestros ojos en este pasaje pero Cristo enseñó esta gran verdad que tú y yo debemos tener presente para nuestra vida cristiana eso es algo que no podemos descartar bajo ningún concepto es algo que debe de marcar la diferencia entre los verdaderos cristianos y los que no lo son cuando Jesús dice como yo ese amado está hablando algo de que no se puede amar y esto es algo que lo vamos a ver en el versículo 18 de palabras de lengua si en verdad no va acompañado o va vinculado bajo unas acciones o unos hechos que dice que es en hecho y en y en verdad y por qué porque el amor es demostrativo el amor se da el amor no pide nada a cambio muchas veces nosotros pensamos que amar a nuestro hermano es pedir algo que tiene que hacer para con nosotros y eso no es amar el amor tiene que darse a sí mismo el amor no pide el amor da el amor nos enseña el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 13 que específicamente está hablando este amor agape en griego o el amor incondicional de Dios con el que él nos ha amado y con el que él demanda de ti y de mí que también nos tenemos que amar y dice que el amor no tiene envidia el amor no tiene rencor el amor no busca lo suyo muchas de las cosas que tú y yo pretendemos mostrarnos como personas que nos amamos como hermanos simplemente estamos mostrando que buscamos lo nuestro y Dios dice eso no es el amor de Dios ese es tu amor y mi amor que no tiene que ver con el amor que Dios nos ha amado y creo que sería bueno por un momento ir a la primera carta de Corintios capítulo 13 recordarse que no hace mucho tiempo estuvimos exponiendo parte de este texto en otra porción de Juan que nos llegó a ello hablando del amor de Dios pero el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto una ciudad de Grecia donde en el capítulo número 13 versículo número 4 dice el amor es sufrido el amor es veneno el amor no tiene envidia el amor no es cantacioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad dice que todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor dice nunca deja de ser solamente en estos cinco versículos ya nos está dando una clara definición de lo que es el amor de Dios ahora si tú y yo nos ponemos frente a estos versículos y hacemos un autoexamen de cada uno de nosotros tú y yo tendremos la respuesta si en verdad estamos amando con el amor de Dios o estamos diciendo que amamos con el amor de Dios y no es el amor con el cual Dios nos ha amado pero yo me preguntaba ¿qué ocurre entonces? ¿verdad? ¿es que acaso Dios está pasando por alto el hecho de que tú y yo estemos diciendo que amamos pero ese amor no tiene que ver con el amor incondicional de Dios? algo tiene que ocurrir bueno estamos transgrediendo un mandamiento y esto no es algo que Dios tolera esto es algo que Dios nos enseña por eso esta primera carta de Juan una de las cosas que tiene es tan rica de las santas que tiene es que nos está recordando que es un cristiano nos está enseñando que es un cristiano nos está llevando un autoexamen de aquello que hemos dicho que somos pero que muestramos con nuestra vida que igual no lo somos es esta carta que examina tu vida y mi vida es esta carta que te confronta a ti y a mí ¿con qué fin? con este ¿verdad? si tú y yo no estamos viviendo amando a nuestro hermano como la vida nos enseña no pensemos que Dios está diciendo sigue que no pasa nada no lo que Dios está tratando es que tú y yo nos detengamos arreglemos la situación y estemos no desobedeciendo el mandamiento de Dios sino obedeciendo su mandamiento es esto lo que Dios está tratando no solamente con este punto sino con otros puntos que hemos estado exponiendo y que aún falta aunque va acabando la primera carta de Juan pero falta otros puntos importante que Juan nos sigue enseñando a través de su carta es para que paremos y atendamos según el área o en el momento del tiempo de tu vida de mi vida que nos encontremos cada uno de nosotros pero lo peor que pudiéramos hacer es cerrar los ojos nuestros oídos y decir en esta noche esto no va conmigo cuando tú y yo sabemos que no estamos amando como la vida nos enseña no es para dar consuelo es una exhortación que nos lleva a retomar lo que antes teníamos es un pedir perdón a Dios es levantarnos y atender las cosas como Dios quiere y seguir haciendo lo que Él quiere ¿sabes? en el siglo XXI donde tú y yo vivimos vivimos una generación totalmente egocentrista eso es algo que lo vemos donde quiera que vayamos es todo lo opuesto a lo que es el amor de Dios porque según lo que nos enseña en la Biblia el amor de Dios no busca ¿qué? lo suyo la generación egocentrista ¿qué hace? busca siempre lo suyo siempre está buscando lo suyo todo gira en torno a su propia vida siempre está pidiendo y demandando a los demás ¿quiere saber qué es un hombre egocentrista una mujer? este tipo de calificaciones pero vivimos en verdad en este tipo de generación en nuestro siglo una generación totalmente egocentrista sostenida y mantenida por el ego del ser humano hemos olvidado ese principio que la Biblia nos enseña ¿verdad? y que nos enseña bien claramente en Marcos en Mateo en Lucas pero en Marcos capítulo número 8 Jesús dice a aquellos que querían seguirle bueno si alguno quiere ser mi discípulo ¿qué es lo que Jesús está diciendo? si alguno quiere ser un verdadero cristiano si alguno quiere ser un hijo de Dios de las tres características que Jesús está enseñando la primera de todas ellas es lo que ya no estamos haciendo ¿y cuál es? niéguese a sí mismo habla hoy dentro del ámbito cristiano a negarte a ti mismo el egocentrismo está ocupando el lugar de la negación por eso no hay cruz ni hay seguimiento nos hemos puesto nuestro ego nuestro yo sentado nuevamente en el trono de nuestros corazones ahí es donde está nuestro yo y a él le vamos a servir nuevamente no, Jesús dijo el que quiera verdaderamente seguirme debe de negarse sabe la continuidad del verbo no es que se negará por un tiempo sino niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame cada día el hecho de que tú y yo seamos cristianos no es porque nos hayamos negados a nosotros mismos no es como tú y yo hemos llegado a Cristo todo lo contrario pero cuando tú y yo estamos en Cristo ahora queremos ser un discípulo de Cristo nos está enseñando cuáles son los pasos a seguir y algo que no puede faltar en ti en mí es precisamente esta primera característica si esto lo aplicamos al servicio cristiano al tuyo y el mío dentro de la iglesia ¿por qué hay tan poco servicio a Dios? porque hay poca negación tengo mi tiempo mi comodidad mis horas mi mundo tengo mi yo nuevamente vivo y olvidamos lo que Cristo nos enseña ¿sabes? es en ese contexto donde el apóstol Juan enseña que de esa manera nosotros no podemos amar bíblicamente a nuestro hermano no vamos a tener el tiempo para ello ni siquiera la consideración porque vivimos prácticamente para nosotros pero volvemos a lo que Jesús dijo como yo sé amado si pudiéramos en comparación como Jesús vivía como Jesús salvaba se detenía nosotros vemos a los discípulos y cada vez que se encontraba con un problema los discípulos tenían la tendencia de fijarse solamente en el problema nada más que lo que había era un problema ¿verdad? son muchos como vamos a darle de comer tanta gente que lo que Jesús hacía trataba con el problema y para Jesús tratar con el problema tenía que parar todo el tiempo y mirar con sus ojos las necesidades de aquellas personas o sus problemas ellos miraban los problemas pero Jesús trataba con los problemas se negaba aun cuando posiblemente había llegado al fin del día todavía tenía el tiempo para escuchar y tratar con personas porque esto es lo que hace el amor de Dios el amor de Dios debe de incomodar nuestras vidas no es un amor de Dios que nos lleva a estar cómodos en nuestras vidas el amor de Dios está para que tú y yo vivamos incómodos en nuestra carne y obedeciendo a lo que el Espíritu de Dios demanda de nosotros si nos amamos como la Biblia nos enseña y hay un punto importante aquí entra Caín y Abel ¿tú crees que eso está ahí al azar? nada está al azar en la Biblia porque Juan quiere retomar el libro del Génesis lo que Juan está trayendo a tu memoria o a mi memoria como en aquellos días a la iglesia de Cristo es que recordar al ejemplo de Caín que es el que destaca aunque también nos habla de Abel pero eso está en una manera muy específica en el lugar correcto dentro del contexto de lo que Juan nos viene enseñando pero estos versículos cuando Jesús dice de la manera como yo os he amado como yo os he amado hay algo que tenemos que entender y es que entendemos y vemos que hay un mandamiento un mandamiento nuevo os doy si yo no vivo bajo ese mandamiento o vivo desobedeciendo al mandamiento yo estoy en problema tú estás en problema desobedecer un mandamiento de Dios nunca debemos pensar que es algo que Dios pase por alto tiene sus consecuencias si no es ahora más tarde las tendrá pero cuatro puntos que yo estuve viendo analizando y leí en todos los versículos encontramos no solamente un mandamiento sino encontramos algo que no es algo natural de ti y de mí sino encontramos un fruto del Espíritu Santo el amor según Galatas capítulo 5 versículo 22 es el fruto del Espíritu Santo en ti y en mí así que Dios no está pidiendo algo que tú y yo no tengamos si somos cristianos lo que Dios está pidiendo de ti y de mí es que hagamos lo que ya tenemos que practiquemos lo que ya sabemos lo que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia venididad bondad mansedumbre templanza y contra tales cosas contra tales cosas hablándonos de esta manera viviendo no estamos viviendo bajo el régimen de la ley no hay nada que pudiera acusarnos pero también nos está hablando de los frutos de la carne ahora hay un mandamiento si hay un mandamiento nuevo el que Jesús está dando hay el fruto el fruto del Espíritu Santo que Dios está enseñándonos a través de su palabra que pongamos en práctica que obedezcamos lo que nos enseña el mandamiento Él nos ha capacitado nos ha dado a través de su Espíritu Santo este fruto pero también hay un modelo un patrón que es lo que me llamó la atención como yo o sé amado esa es donde nos lleva verdad no está enseñándonos que nos fijemos los unos a los otros dice como Él nos ha amado como Él te ha amado a ti como Él me ha amado a mí como Él nos sigue amando a cada uno de nosotros de esa manera Dios quiere que nos amemos también nosotros esa vez pensaba en un punto que no lo estuve viendo y leyendo y releyendo aquí hay un gran resultado y es lo que nos está enseñando Jesús y el resultado ¿cuál es? dice que todos 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 conocerán ¿y qué es lo que conocerán? que sois mis discípulos de otra manera sin salir fuera de su significado todos conocerán que sois cristianos no sé si te ha pasado o vive tiempo o has vivido tiempo al lado de alguien o con personas igual aquí es distinto ¿no? pero hay casos de personas que dicen ser cristianas y que pudieran ser cristianos no lo estoy juzgando pero están en su sitio de trabajo están entre medio de personas de su familia están lugares conocidos donde tiene que estar 24 horas o X horas donde es visto día a día y no saben que son cristianos pero lo que Jesús está enseñando si tú amas como yo te he amado significa que el amor del Padre ha quebrantado tu vida yo te estoy amando con la demanda que el Padre no solamente puso sobre mí sino la que yo puse también voluntariamente en la cruz para que tú puedas amar con ese amor y me llama la atención que dice todos es algo tan grande es algo tan poderoso es algo tan transformador que dice que nadie quedará sin ver y conocer y saber que eres un cristiano pero mira nota lo que dice que no sabrán que somos cristianos por lo bien que predicamos por lo mucho que sepamos por los versículos que memoricemos por los consejos que estemos dando por lo mucho que aparentemos exclusivamente dice que todos conocerán que sois cristianos por el amor que tengáis los unos con los otros la pregunta es ¿por qué muchos todavía no saben que somos cristianos? y la respuesta la tenemos ¿por qué entre nosotros mismos muchas personas todavía no saben o piensan que igual eres o no eres o somos o no somos? ¿por qué hay cosas que desencajan de golpe y una persona dice ¿esto es un cristiano? porque aun cuando y está hablando de aquellas personas que son incrédulos pero lo que el texto dice y significa es que aquellos incrédulos podrán ver a través de los creyentes o los cristianos que por el amor que ellos profesan dicen y practican en el sentido de que es algo activo dice que esto reconoce esto hace saber que no es una marca de ropa o que no es un pececito ¿verdad? no es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y eso es algo que no se puede fingir eso es algo que se debe de vivir se puede fingir por un tiempo pero es algo que tiene que ser tan demostrativo es un distintivo tan grande que debe de haber en cada uno de nosotros que eso tiene que ser algo notable el amor todo lo sufre el amor todo lo soporta el amor todo lo cree el amor todo lo espera recordamos nuevamente el amor de Dios vive bajo esas dimensiones y eso es lo que Juan nos está aquí hablando y enseñándonos y creo que es algo muy importante pero la conclusión de lo que hemos leído leemos el versículo número 18 esta conclusión del texto de estos versículos que hemos leído que estamos tratando de exponer nos lleva a una a una clara exhortación por parte de Juan que sin duda alguna es por parte del mismo Espíritu Santo y dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad a ese es el punto donde Juan trata de llegar todo lo que tú vayamos desarrollando en el mismo texto tiene que ver con esta conclusión pero me gusta mucho como Juan dice hijitos hijitos míos tú y yo estamos ahí o no yo si soy un hijo de Dios estoy tú estás o no estás está hablando cristianos lo cual dice que hay cavidad y tú y yo lo sabemos por nuestra propia experiencia de que aún siendo hijos de Dios simplemente estamos amando de qué cómo de palabra de lengua es muy típico tú sabes que te amo y posiblemente no sea verdad porque para que eso sea verdad tiene que estar bajo la cobertura o la sombrilla de que todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta no tiene envidia no se irrita no guarda rencor entonces tú crees que esas palabras tienen algún peso ninguno lo que tiene peso es el fruto del espíritu es el amor incondicional de Dios cuando Jesús dijo esto a sus discípulos y cuando Juan retoma este pasaje lo que está diciendo es el amor de Dios debe de ser algo que transforme que sea visto el amor de Dios debe ser algo que podamos no solamente saber en cuanto al amor de Dios sino vivir bajo la influencia del amor que nos lleve a ser lo que hacemos por amor a Dios es paciente dice también el amor de Dios si tú puedes decir que tú me amas yo te amo pero a veces puedes estar hablando conmigo yo contigo y estar deseando un minuto y salir corriendo no tienes paciencia porque tiene tantas cosas que tú ya tienes planeadas que las tienes que llevar a cabo a veces es que somos nos levantamos tenemos que hacer ciertas cosas y si no las acabo como que me quedo frustrado y Dios en medio de tu caminar y mi caminar dice detente un poco nada más importante en este momento que lo que Dios permita o lo que Dios permite en ti y en mí con alguien que Dios esté contando con un vil pecador como tú y yo para escuchar el problema de una persona y poder tener el consejo proveniente de la palabra de Dios la palabra correcta decirle esto es lo que Dios quiere para ti esto es lo que te puede ayudar pero dice que el amor de Dios es paciente que nos hagan daño y que nos quejemos dice que el amor de Dios es sufrido que nos hagan daño y que nos perdonemos y guardemos rencor dice que el amor de Dios no guarda rencor que alguien tenga algo y tú no lo tengas que te enoje o que tenga envidia dice que el amor de Dios no tiene envidia y punto tras punto pero una de las cosas que yo veo más fuerte en cercanía en cuanto a nosotros y como obra es que hay poca negación prácticamente todo va a girar en torno a nuestras propias vidas y si algo no gira en torno como yo quiero se acabó ese es nuestro cristianismo a veces egocentristas todo gira en torno a mis necesidades a mi vida a mi familia a mi sombra a mi padre a mi madre pero todo gira en torno a algo que se llama yo y gracias a Dios tenemos la Biblia que nos recuerda que nos enseña que nos retoma y dice pero ¿dónde vas? ¿bajo qué principio tú crees que está viviendo el cristianismo? ¿o podamos creer que estamos viviendo el cristianismo? ¿qué cruz podemos nosotros llevar cada día sin negarnos a nosotros mismos? el orden es el correcto lo que nos está enseñando el texto en griego es que el que me sigue dice es porque su cruz es tomada día a día y se está negando continuamente empieza desde el final y te lleva a un principio debemos seguir negándonos continuamente para poder llevar la cruz que Jesucristo nos enseña cada día y esa es la manera como dice que entonces nosotros le vamos a seguir con la aprobación suya y no la nuestra pero es un poco curioso ¿verdad? lo que nos está enseñando y a la misma vez es algo confrontador que nos está mostrando la palabra de Dios si seguimos un versículo más versículo número 12 primera de Juan capítulo 3 dice ahora no como Caín sigue en continuidad del amor que tenemos que tenernos unos a los otros no como Caín no como Caín dice en el versículo número 12 no como quien como Caín la referencia de Juan que está tomando Caín es una tipificación del mundo Caín está tipificando también a dos hermanos Caín y Abel pero dice que no como Caín dice el mismo texto que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató dice porque sus obras eran malas y las de su hermano dice que eran como eran justas Juan sigue contrastando a los hijos de Dios con los hijos del diablo Juan sigue contrastando a los que son verdaderos creyentes o cristianos con los que no lo son Juan sigue tomando este ejemplo ahora de Caín y Abel pero ya Juan nos ha dado evidencia de quién es un verdadero cristiano y sabemos que hay siete explícitas pero yo estuve mirando que hay tres que en cierta manera se puede resumir las siete y dice en primera de Juan capítulo uno versículo número seis capítulo número uno en la misma carta donde estamos versículo número seis si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos pero mira lo que dice y no practicamos la verdad aquí se referencia al apóstol Juan a la sana doctrina practicar la verdad vivir la palabra enseñar la palabra una evidencia de un verdadero cristiano tiene que ver con practicar la verdad con la doctrina correcta la bíblica lo que Jesús nos enseña en su palabra en el capítulo número dos versículos del tres al cinco nos está hablando otra evidencia que tiene que ver con la obediencia y dice en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él algo que caracteriza a un cristiano es la obediencia sana doctrina practicar la verdad la obediencia a su palabra y el guardarla y en el versículo número diez del mismo capítulo dice también el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo y el amor a nuestro hermano bueno de las siete evidencias que numeramos al principio estas tres son las básicas y en las siete se encuentran estas tres practicar la verdad es dar importancia a lo que Dios nos ha escrito a lo que tenemos en su palabra no solamente en cuanto a conocimientos en cuanto a la evidencia a la experiencia al practicar la verdad la palabra practicar es la misma poeo en griego es hacer practicar es hacer denota una acción una práctica de algo que hacemos bueno practicar la verdad llevar a cabo el cumplimiento de la palabra obedecerla y amar a nuestro hermano pero el relato que nos está hablando aquí Juan de Caín y Abel podemos ver que la causa del homicidio hablando aquí de Caín no fue ese día que mató a su hermano y eso es lo que Juan está tratando aquí de enseñarnos por eso dice en el capítulo número 3 en el versículo número 11 tratando con el amor que debemos tenernos los unos con los otros dice en el versículo número 12 no como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿tú crees que Caín un día se levantó vio a su hermano y le mató? no porque hay una continuidad que dice porque sus obras eran ¿qué? malas o sea lo que nos está enseñando es que Caín odiaba a su hermano no surgió simplemente en un momento de matar matar fue resultado del odio él mató porque no amaba a su hermano y aquí tenemos que hablar de lo que nos está enseñando ¿verdad? el odio cuando la vida nos enseña del odio no es algo tan poco espontáneo tú no odias en un momento y antes nunca experimentaste el odio tú y yo no podemos ser personas que odiamos espontáneamente no el odio es un reflejo de lo que continuamente tú y yo estamos haciendo en otras acciones como en el caso de Caín que eran una permanencia de malas obras Caín hemos dicho que es una tipificación de lo que es el mundo es como el mundo nos ve a los cristianos como Caín estaba viendo a quién a sus hermanos porque supuestamente los cristianos son los que hacen las obras ¿qué? justas por eso Caín es una tipificación es como el mundo te ve a ti a mí como cristiano es como Caín está viendo a Abel el mundo es lo que hemos dicho es egocentrista y finge amar cuando en verdad no está amando cuando está buscando sus propios intereses y lo que Juan está tratando aquí con Caín y Abel es algo para que nosotros podamos ver la prioridad de lo que nos está enseñando cómo Caín llegó a matar hay dos versículos si quiero lo apunta Génesis capítulo 4 versículo número 5 y Génesis capítulo 4 versículo número 8 esos son los puntos importantes de lo que Juan está retomando Caín no mata a su hermano como acto primario sino que Caín lo que nos está enseñando es que primeramente dice que se airó contra su hermano y posteriormente ¿qué hizo? mató a su hermano esto es importante porque luego está diciendo el que no ama a su hermano es homicida y no porque vayamos a matar físicamente sino que en una manera espiritual nosotros estamos teniendo odio envidia celos y eso es lo que Juan está tratando de que tú y yo entendamos que eso no entra en la aprobación de Dios primero Caín se aira con su hermano y posteriormente Caín mata a su hermano así que cuando Caín mata a su hermano no es algo espontáneo como tampoco lo es la ira es una manera continua de vivir en contra de lo que Dios nos está enseñando pensaba en un pasaje que nos enseñara en el Nuevo Testamento Efesos capítulo 4 el apóstol Pablo escribiendo aquí a los cristianos de Efesos referente a la nueva vida en Cristo a los cristianos versículo 26 y 27 Pablo precisamente está tratando con este punto con la ira cuando convertida en pecado por no arreglar situaciones nos lleva a perder la razón muchas veces y cuando perdemos la razón no estamos viendo las artimañas del diablo esas son las consecuencias de la ira en este caso del ejemplo que nos está poniendo aquí Juan y lo que podemos ver también aquí a través del apóstol Pablo donde ambos están dando peso a lo que estamos diciendo de la primera carta de Juan y dice el apóstol Pablo aquí escribiendo en el capítulo 4 versículo número 26 y versículo número 27 dice airaos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo pero mira lo que dice ni deis lugar ¿a quién? al diablo cuando tú y yo nos airamos posiblemente pudiéramos airarnos por algo sea una ira santa posiblemente creo que lo que Pablo está tratando aquí no tiene que ver con la ira santa tiene que ver con la ira tuya y mía que muchas veces a lo largo de nuestro cristianismo viene a nuestras vidas y nos airamos pero hay un momento donde dice que nosotros podemos estar airados y nos da el tiempo para que nosotros arreglemos para no pecar y el tiempo son 24 horas el tiempo es como nos enseña la palabra de Dios no se ponga el sol dice sobre vuestro enojo algunos han tratado de dar mil explicaciones a algo que simplemente dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo creo que los que tratan tanto de explicar este versículo es que están abriendo la puerta a que se pueda seguir enojando pecando y sobre todo personalmente creo a que hay cosas que no arreglan ellos mismos Pablo dijo claramente y porque todo esto porque dice ni le deis lugar al diablo porque tú y yo como cristianos vamos a irarnos entre nosotros también pero lo que nos está enseñando la biblia es cuando tú y yo nos airamos y perdemos la razón la razón hace perder de vista las artimañas del enemigo por eso tú y yo le damos cabida a quien al diablo la ira que no ha sido limpiada por la sangre de Cristo la ira que no ha sido tratada entre ambos hermanos a través del perdón y la reconciliación es una ira que deja de tener presente lo que Dios quiere para con sus vidas o para con nuestras vidas hay personas que dicen ser cristianas y son personas iracundas ¿sabe que son personas iracundas? una persona que siempre está airada la biblia no puede no te permite a ti a mí que tú y yo ni creamos ni enseñemos tal cosa pero hay personas que continuamente es que este mi carácte este mi carácte este mi carácte y viven todo el día airados da igual que sea de mañana de noche da igual a la hora que le preguntes están airados todo el día pero son cristianos según ellos no no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que cuando perdemos la razón por no arreglar a tiempo ese momento de ira y se tiene la capacidad hay algunos que pueden dormir tranquilos no un día semanas y meses sin arreglar y eso es un punto tan peligroso dentro del cristianismo porque tu carne pide ese aplazamiento del perdón y pide esa extensión de arreglar las cosas y algunos ni la arreglan pero yo te digo algo honestamente eso no es algo falla y algo no está bien es un cristianismo raro eso porque el cristianismo que nos enseña la Biblia es atendemos obedecemos se acabó sabes cuando tú y yo no arreglamos es porque somos tan gobernados por nuestro ego y por nuestro orgullo que impide que nosotros vayamos a pedir perdón y eso es no amar a nuestro hermano eso es amarnos a nosotros mismos y Pablo está tratando aquí con este punto para que no le deis ni le deis dice el lugar al diablo porque la ira trae un descontrol la ira nos hace salir fuera de nuestro razonamiento a veces perdemos los estribos pero si esa continuidad sigue teniendo su tiempo de continuo lo que nos hace es abrir la puerta y dar lugar al mismo diablo el ejemplo de Caín y Abel Zay hijitos míos dicen en el versículo 18 no améis de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad porque hay un amor que se puede profesar con nuestras bocas que no necesariamente corresponde a lo que están haciendo nuestros hechos dicen no la evidencia está en los hechos por eso hay siete contrastes también en la palabra de Dios entre lo que decimos y entre lo que hacemos en esta primera carta de Juan leí algo que escribió Moody que me gustó mucho dice que se puede ser un médico sin amar a los pacientes se puede ser se puede ser un buen abogado sin amar a los clientes también él decía se puede ser un buen geólogo sin amar la ciencia pero lo que no se puede ser es un buen cristiano sin amar a tu hermano y es verdad esa es la pura verdad hay muchas cosas que se pueden ser perfectamente pero dice lo que no se puede ser y es imposible es ser un verdadero cristiano y no amar a tu hermano es incompatible es imposible no se puede y Juan lo lleva a ese punto para que tú y yo entendamos la relevancia que ha de tener este texto para ti y para mí como cristianos dice los versículos siguientes leemos solamente para dejarlo en el versículo número 15 versículo número 13 hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece ¿sabes? muchas veces en nuestro cristianismo nos extrañamos porque alguien nos dice alguna cosa el otro día no me acuerdo con quién era con los que están yendo a Tenerife como que nos asombramos porque alguien nos dijo es que alguien me rechazó es que alguien me insultó dice bueno la vida lo que te dice a ti a mí es que no debemos de extrañarnos ¿sabes? extrañate si el mundo no te aborrece pero no te extrañe cuando te aborrezca ahora la pregunta es ¿cuál es el motivo por el cual el mundo te aborrece? tiene Lucas 6.22 tiene Mateo capítulo 5 versículo número 10 Jesucristo al fin de la bienaventuranza dice algo muy importante bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen os persigan os maltraten y digan toda clase de mal contra vosotros aún mintiendo dice bueno alegraos y gofaos porque vuestro galardón es grande ¿en dónde? en los cielos y porque así hicieron antes también con los antiguos Pedro dice la misma cosa si alguno sufre por causa de Cristo y por hacer el bien dice bueno es un hombre ¿cómo? bienaventurado sois cuando sufrís por mi causa así que Juan dice aquí en el versículo también número 13 dice hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece la maldad aborrece la justicia y esto es lo que explica por qué el mundo aborrece también a los cristianos eso ha sido algo que perpetuamente podemos verlo a lo largo de la misma historia pero si hay un aborrecimiento en cuanto del mundo para con nosotros debe de ser por esta causa por la que nos enseña la palabra de Dios y sigue diciendo en el versículo número 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y Juan sigue enseñando la misma cosa retoma el mismo punto en que amamos a los hermanos o sea tú y yo sabemos nosotros sabemos como cristianos en cuanto a lo individual como en cuanto a lo colectivo como iglesia en que somos cristianos dice solamente cuando amamos a los hermanos es decir sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que el amor que nos quebrantó y vino a nuestra vida por medio del Espíritu Santo es un amor que estamos ahora no solamente enseñando sino explicándolo llevándolo a cabo y dice nuevamente el que no ama a su hermano permanece en qué en muerte creo que es importante me gustaría que viéramos con con qué peso Juan siempre es radical no está tratando términos medios está llamando está llamando las cosas por su nombre dice en el versículo número 15 dice todo aquel que aborrece a su hermano ¿cuántos? todo aquel que aborrece a su hermano dice que es homicida aquí vuelve a retomar Caín y Abel el homicida de Caín sus obras eran malas y las de Abel su hermano dice que eran justas entonces dice en el versículo número 14 perdón 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis dice nuevamente que ningún homicida es decir que ninguno que dice que ama y no ama a su hermano sabéis que ningún homicida dice tiene vida eterna permanente ¿en quién? en él ninguno entonces yo creo que eso es importante el mundo no puede fabricar ese amor agape ese amor incondicional por eso esa prueba distintiva tiene que ver con el amor con el que él nos amó esto es algo que el mundo no puede fabricarlo no lo tiene y no lo tiene porque es el fruto ¿de qué? del Espíritu Santo por eso es tan importante esta prueba esta evidencia que Juan nos está enseñando y que seguirá todavía aún enseñándonos en cuanto a este distintivo del amor de Cristo en ti y en ti en mí lo que nos está enseñando es que nosotros debemos ser distinguidos o sobresalientes en cuanto al amor que nos tengamos los unos con los otros porque esto el resultado será desde que otros podrán saber que somos discípulos de Cristo o que somos verdaderamente cristianos que nos está enseñando